En esta vida, para cualquier cosa que realmente valga la pena, se corre el riesgo. Así que yo ahora te ruego que no digas nada más. Te suplico que esperes unos días, que lo pienses despacio, que evalúes los pros y los contras. ¿Me lo puedes conceder? Claro, claro que sí. ¿Ya? ¿Ya? Ya están colgadas las amonestaciones en la puerta de la iglesia. Entonces ahora solo nos queda rezar para que nadie nos conozca. Muy mala pata tendríamos que tener para que algún conocido se dejara caer por la parroquia de San Eustaquio. Está en el Quinto Pino. Yo creo que podemos estar tranquilos. Dios te oiga, Enriqueta. Un paquete de ideales. Y una foto dedicada. Artista. Menos guasa. De guasa nada, Brenda. Lo digo completamente en serio. Vas a tener una carrera llena de éxitos. No corras tanto. Lo veremos. Lo que veremos es tu nombre en letras de molde en las marquesinas de la Gran Vía. ¿Cómo que me llamo Ernesto? Exagerado. ¿Crees que exagero? Lo estoy diciendo completamente en serio. ¿De verdad lo crees? Estoy convencido. Yo no me quiero hacer ilusiones. Mira que yo soy mucho a hacerme castillos en el aire y luego se me caen todos. Pero tú viste cómo te aplaudía la parroquia. Si le salía humo de las manos, Elisa. Sí, bueno, pero no deja de ser una sustitución. A saber cuándo tengo otra oportunidad. Cuestión de tiempo. No solo de tiempo, Ernesto. Este mundillo es muy difícil. Somos muchas intentando destacar. Y sacar la cabeza cuesta un triunfo. Repito, cuestión de tiempo. Es suerte. ¿Otra vez encerrada en su despacho? ¿Qué problema estamos esquivando esta vez? Ramiro. Ildefonso de Suances me ha pedido el matrimonio. Vaya. Y si no es indiscreción, ¿usted qué le ha dicho? Me ha dicho que me lo piense con calma y que le responda la semana que viene. Bueno, era de esperar. Pues a mí me ha dejado perpleja, Ramiro. Doña Paloma, que don Ildefonso lleva mucho tiempo haciendo sonar las alarmas. Un hombre de su edad y posición no ha gasajado a una mujer de esta forma, si no es con el último objetivo de pasar por la vicaría. Hombre, yo me daba cuenta de que él jugaba a seducirme, pero de ahí a pedirme la mano. Y usted se la va a dar, lo digo, porque el caballero es un buen partido. ¿De verdad crees que es una buena idea que yo me case con Ildefonso, Ramiro? Vamos a ver. Don Ildefonso está colado por usted. Esto está más claro que el agua. Además tiene posibles, es elegante, educado. Puede ser que no sea la alegría de la huerta, pero tampoco es un sin sustancia. Yo estoy en medio de una relación con otro hombre. ¿Y usted cree que esta relación supone una alternativa? ¿Se casaría usted con don Amador? Ni me lo he planteado. Con Amador me divierto, me siento viva. ¿Y es eso lo que quiere? Porque yo la he oído lamentarse muchas veces de no haber conseguido una relación más estable. ¿La estabilidad según con quién? Bueno, no se apure. Tiene usted una semana para deshojar la margarita. ¿Se lo va a decir a don Amador? No. No, no creo que arregle nada. Hombre, padre, no sabía que iba a volver. Pues me he escapado, porque quiero dar un paseo con la señorita más encantadora de Madrid. ¿Qué le parece si vamos a ver los patos? Acabo de proponérselo a Amador. Pues no se hable más. Uy, ha visto. ¿La pulsera que me ha regalado Amador? Muy bonita, sí. Su hijo es un detallista, Ilefonso. Tú no te mereces menos, Clarisa. Entonces, ¿estás contenta con el trato que te da Amador? Mucho. Es muy respetuoso y muy galante. Bueno, si tienes alguna queja de él, no dudes en decirme lo que yo le meteré en cintura inmediatamente. Queja ninguna. Cuento contigo, para hacer que Amador siente la cabeza de una vez por todas. ¿Habla de él como si fuese un tarambana? No, no, pero un poco de sensatez sí que le vendría bien. Un poco más de compromiso. El compromiso es muy importante para alejar ciertas tentaciones. Estoy deseando que os caseis. Le regalaba a Clarisa la pulsera que tú le has comprado. La llevo a ver los patitos del estanque. ¿Habéis hablado de fechas de boda? Va, va de retro. Ya va siendo hora. Papá, la chica aún no está preparada. Pues para mí está preparadísima. Lo único que espera es que tú le hagas una proposición en firme. Bueno, todo llegará. Mira, Amador, voy a ser franco contigo. Como no formalices pronto tu compromiso con Clarisa, que para mí postergas demasiado, yo voy a cerrar el grifo. ¿Entiendes? Pero ¿a qué vienen tantas prisas? Estoy cansado de financiar todos tus gastos. De financiar tu vida licenciosa. Vida licenciosa, dice, por Dios santo. Estoy cansado de firmar pagarés a todos los taures de Madrid. Papá, a ti te sobra el dinero y yo estoy en la edad de divertirme. No seas así, por favor. Ernesto, yo soy un reporter con algunas ínfulas y tú me estás confundiendo con Rafael de León. Bueno, se trata de escribir, de contar historias. No te preocupes, Marcos, lo vas a hacer fenomenal. Pero a ver, Ernesto, yo nunca he cultivado el género lírico y la métrica no se me da bien. Escribir canciones no es como componer sonetos, Marcos. Pues mira, no sé cuál de los dos es más difícil. Elisa, un momento. Por favor, no la líes, por favor. ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido una idea fantástica. Échate a temblar. Pero calla, pesado. Déjame hablar. Miedo me das. Mira, después de tu clamoroso éxito de ayer... Uy, clamoroso. Sí, clamoroso, sí. Se me ha ocurrido que Marcos puede ser tu biógrafo oficial y escribirte las canciones y yo me encargaré de las contrataciones, de las actuaciones, en fin, que seré tu agente, en definitiva. Tú estás mal de la foto ya, ¿eh? No puede fallar. O sea, que encima de escribir sus canciones quieres que escriba su biografía, ¿y qué más? Bueno, le harás entrevistas, escribirás los programas de mano. Tienes todo bien planeado, ¿eh? Sí, además podemos utilizar su acceso a la prensa para promocionarte. ¿Acceso a la prensa? Ernesto, yo soy el negro de mi jefe. Angustias, Carlota, qué agradable coincidencia. ¿Dando un paseíto, don Matías? Aprovechando que todavía no aprieta el frío. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, ¿ha visto mi silla nueva? Muy bonita. ¿Quiere que la empuje yo un rato? Claro. Así, Carlota, descansa un poco. Disculpe, señor Pagón. ¿Usted podría pagarme la crónica por adelantado? Es que mi casero me va a echar a la calle si no me pago el alquiler. ¿Por adelantado? Oiga, que lo de la noticia del suicidio arrepentido puede ser un bombazo, ¿eh? Está bien, toma. Más que vale que la historia merezca la pena, ¿no? No se preocupe, señor Pavón, que de esta sacamos el premio Mariano de Cavia. Gracias por venir, don Matías. Lo que no entiendo es, ¿a qué viene esta comedia? ¿Por qué no le podemos decir a Carlota que me ha citado usted aquí? Pues porque entonces mi plan se vendría abajo. ¿Y se puede saber qué plan es ese? Tiene usted que volver a la carga. Creo que no la entiendo, ¿angustias? Mi hija está muy desorientada. ¿Usted tiene que cortejarla otra vez? ¿Angustia? Yo no... Sí, por favor, deje de andarse con disímbulos conmigo, don Matías. Sé lo que siente por la niña. Y estoy dispuesta a ayudarle. ¿Lo dice en serio? Muy en serio. Pero no ha visto lo que se ha hecho en el pelo. No he querido comentar nada, pero sí. Me ha extrañado mucho ver cómo se había cortado el cabello. Con la melena tan hermosa que lucía. ¿Y sabe por qué lo ha hecho? Con el dinero que le han dado, me ha comprado esta silla de ruedas. Un sacrificio conmovedor. Una estupidez. Y es hora de que mi hija piense en ella misma y deje de pensar en mí. Y ahí es donde entra usted. Yo no voy a durar mucho. Por Dios, angustias. Pero sí es la verdad, don Matías. Y no me quiero ir de aquí sin dejar a mi hija en buenas manos. Usted es un buen hombre y sé que la quiere. Con mi ayuda podrá conquistar su corazón. ¿Mamá? ¿Se encuentra bien? Me parece que ha abusado un poco, hijo. Vamos a casa porque... Vámonos a hablar. A ver si nos ayudan a mí. Sí. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Cuidado. Sí. No te asustes, hijo. Ya estoy bien. Ya estoy bien, hijo. Siento el susto que te he dado. Mal, no te preocupes por nada. Soy un marido sin importancia. Hijo. No me quiero morir. Mamá, no te vas a morir. Hijo. No me quiero morir sin ver a tu hermana. No me quiero morir sin ver a mi hija. Prometeme. Prometeme que me la traerás. Prometemelo, hijo. Cito, lo mejor es que la acostemos. Yo aviso al doctor. Callada, ¿me oyes? Ni una palabra. Alta. Esquiena. Esquiena. No me hagan nada, por favor, socorro. ¿Pero qué pasa? ¿No decías que te gustaban los juegos? Pues claro que me gustan. Me parecen muy excitantes, pero es que... ¿Pero es que qué? A ver, entonces, ¿qué ha fallado? Las llaves, bobo. ¿Pero qué llaves? Pues las tuyas, que las has dejado a la entrada. Las he visto. Mis llaves. Ya le he vuelto a fastidiar todo. Que no, bobo. No has estropeado nada. Te he dicho que es muy excitante. ¿No me has oído? Ya, pero ya no tiene sentido seguirlo en juego. Que si lo tiene. Anda, ven. Básame. Tanta. Ya la ve. ¿Cree que su corazón resistirá mucho? Su corazón está demasiado débil. Y con su actitud no ayuda para nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Muy poco. Una semana, dos semanas. Eso nunca se sabe. Joder, Dios. ¿Cómo he podido estar tan ciego? A menos... Ya no te tortures más, Alfonso. Tú has hecho lo que tenías que hacer. Y la llevamos al hospital. Para que la vigilen día y noche. Yo creo que lo mejor es que espere aquí el final. En su casa. Rodeada de los suyos. Rodeada de los suyos. ¡Rodeada de los suyos!